El corazón de Zac Efron ya está ocupado por un nuevo amor. Hola queridos amigos, soy Luis Alberto y bienvenidos a TV Hollywood. El actor podría estar estrenando romance, pues el sitio showbizspy.com publicó que el corazón de este galán ya está ocupado por la actriz Emma Roberts, la sobrina de Julia Roberts. De acuerdo con los reportes de estos dos actores, se habrían encontrado en la fiesta que organizó el cantante Lance Bass el pasado octubre y el flechazo fue inmediato. Antes de que terminara la noche estaban uno encima del otro, luego se dieron sus números y quedaron en verse, dijo una fuente de showbizspy.com. El actor terminó su relación con Vanessa Hudgens hace aproximadamente un año, mientras que Emma Roberts habría estado ligada al actor Court Overstreet. ¿Qué te parece esta nueva pareja? Bueno, no olvides de dejarnos tus comentarios y suscribirte a nuestro canal en YouTube para estar al día con todos tus artistas. Gracias por vernos una vez más en Clever TV.